Ya me perdí. Me interesan estas charlas para entender un poco lo que yo he hecho a partir de las lecturas de otros. A veces voy a tientas. Antes de que el mundo cerrara por pandemia, pero solo días antes, hubo tardes en que Andrés Felipe Solano recorría las calles de Itaewon, el barrio de Seúl donde se radicó hace cerca de seis años cuando hizo de este lejano país su nuevo barrio y esquina. Exilio es una palabra muy fuerte y comparado con las personas que hicieron los 70s y tuvieron que exiliar políticamente, pues me siento un poco raro usándola. El caso es que los efectos de la distancia que tomó de Bogotá a su ciudad natal ya se notan en sus libros y su vida. Recién llegado a Seúl y con el compromiso de cumplir un contrato editorial ocurrió el primer manuscrito. Una periodista argentina, Leila Guerriero, me ha propuesto un libro sobre Buñuel. En ese tiempo yo vivía en España y yo acepté porque siempre me interesaba Buñuel. Investigué, visité incluso a su hijo, en fin, tenía todo para empezar ese libro. Y en ese momento me mudé a Seúl y empecé a escribirlo acá y no me salía. Y ante el bloqueo le propuso a su auditora que le regresaba el dinero del adelanto editorial, pero hubo un acuerdo en que mejor intentaría un texto en torno a esta nueva vida. Y simplemente lo que ella me dijo es, mira, intenta escribir sobre Seúl ya que estás allá, quizás llevan un diario o algo así. Entonces yo dije, bueno, me dio la oportunidad de no devolver el dinero, que era significativo empezando una nueva vida acá. Así empezó a escribir Corea, apuntes desde la cuerda floja, un poco diario, un poco confesiones y crónica y sobre todo eso, apuntes. Al principio traté de hacer como unas crónicas un poco cortas de cosas que me interesaban y que me sorprendían de mi vida diaria acá. Pero yo me había propuesto con ella cumplir un límite de páginas, digamos. Y me acuerdo que la primera entrega me faltaba, no sé, di tú tres páginas o algo así. Y ya no sabía qué más escribir, entonces empecé como a alimentarlo un poco de pensamientos y de cosas más o menos íntimas, de mi relación matrimonial, de mi relación con mis amigos en Colombia, mis padres, en fin. A veces me arrancaba a escribir cosas que tenían que ver directamente con mi vida. Otros días escribía esas minicrónicas, pero lo que hice antes de la entrega fue imprimirlo todo, recortar cada fragmento y pararme en una silla desde arriba empezar a editarlo y a mover fragmentos, espacialmente, espacialmente un poco, y a moverlo pensando como en narcos también el lector. Claro, si el lector se va a chupar tres páginas de mi depresión en invierno, dice, no, este libro, qué pereza de libro. Pero si eso puede ir combinado con alguna anotación sobre la escritura y después con una reflexión sobre cierta cosa, sobre un libro coreano o simplemente la descripción de un plato o algo así, me di cuenta que el lector podía disfrutar un poco de esa combinación. Pero además de puzle y álbum de momentos en torno a Corea en la mirada de un bogotano, este libro resulta revelador en torno a lo que es la vida en esta metrópoli asiática. A finales de 2019, Solano recibió la ciudadanía honorífica en Seúl. Ese día leyeron fragmentos de sus apuntes en la ceremonia. ¿Cuál es el tamaño de esa decisión de vida? ¿Se arrepiente, no se arrepiente? Y a la hora de la verdad, ¿qué piensa de esa decisión tan radical que tomó? Bueno, por un lado, obviamente, sí ha contribuido específicamente a que pueda escribir con ese trabajo y con el tiempo. Por otro lado, también, pues claro, obviamente me preocupa estarme alejando de la vida que vivía en Colombia, de las personas que conocí, de mi interés por el país. Quizás, no sé si las próximas historias que quiera contar pasen necesariamente por Colombia. Quizás ya escribiré una novela con personajes coreanos aquí. Es una pregunta que está sin respuesta, porque es lo que sigue, digamos. Pero sí me inquieta. Y por lo menos una vez al mes en el metro, cuando estoy rodeado de coreanos, digo, bueno, ¿yo qué estoy haciendo acá? Además, porque yo no hablo coreano, o sea, sé moverme en la ciudad un poco y pedir cosas y en fin. Pero escudriñados, digamos, el 10% de lo que puede ser Corea. Y ese es un temor también. Si aprendo coreano, quizás me quede para toda la vida acá. O lo contrario, o resulte expulsado al año, digo, yo no quiero vivir en este país entre coreanos. Es una decisión, es radical, pero también creo que responde a mi manera de enfrentarme a la vida. ¿Qué es lo más difícil de vivir acá? Porque están a menos 10 grados. Sí, porque además en el verano también es súper húmedo. Las estaciones son muy extremas. Yo creo que algo que extraño realmente es el contacto físico con las personas. Porque acá es muy limitado. Desde el saludo. Yo tengo varios amigos coreanos, pero abrazarlos es una cosa extraña. Y uno siente cuando ellos se timbran y se echan para atrás. Es una cosa muy simple, pero que definitivamente extraño. Extraño bastante estando acá. ¿Y qué es lo mejor de vivir acá? Lo mejor de vivir acá, tal vez una respuesta muy obvia. Y es no estar pensando a las 3 de la mañana, si uno camina por una calle, si alguien va a venir a asaltarlo o algo así. Es un país muy, muy seguro. Y haberme despojado de esa paranoia que es imposible de no tener en un país como el nuestro, pues sí, es un gran descanso en realidad. Sí. Dos años después de los apuntes, Solana volvió al terreno de la novela con Cementerios de Neón. Una historia donde la propuesta abierta es el encuentro de los dos mundos que ahora lo habitan. Es la historia de Salgado, un colombiano de 30 años que vive en esta ciudad. Su tío, un excombatiente de la guerra de Corea, decide regresar a hurgar el pasado. A uno le hablan de Corea y uno de uno tiene, o una generación, tal vez la nuestra, tiene el imaginario ahí de la guerra de Corea. ¿La guerra de Corea sí es un hecho que hemos logrado entender nosotros? ¿Usted cree que logró interiorizar de ese evento? Pues yo con el libro, no sé si las personas que lean el libro puedan llegar a ese tipo de conclusiones. Pero por lo menos yo escribiéndolo sí me di cuenta que más allá de la mera anécdota, sí cambió un poco lo que vino después en Colombia. Por ponerte un ejemplo, la mayoría de los oficiales que participaron en la guerra de Corea tuvieron contacto con oficiales gringos, fueron más o menos entrenados. Después cuando volvieron a Colombia, muchos de ellos fueron a hacer cursos en Estados Unidos y algunos de ellos volvieron a Colombia y fundaron la Escuela de Lanceros y las unidades antiguerrilla en Colombia. El ejército colombiano, si no hubiera entrado a pelear en la guerra de Corea, habría seguido siendo un ejército, por muchos años, un ejército anacrónico. Digamos, incluso en los uniformes, yo me puse a ver uniformes de antes de la guerra y eran uniformes prusianos casi, después de la guerra cambiaron totalmente. Por ejemplo, incluso yo creo, estoy aventurando una tesis y es que si esas personas, esos militares no hubieran venido acá y no se hubieran formado militarmente y no hubieran tampoco desarrollado como una conciencia anticomunista tan fuerte, quizás las guerrillas colombianas sí hubieran podido llegar al poder, por ejemplo, ahora que me parece que es posible. El próximo libro estará anclado en la realidad porque a Solano se le da una ficción y luego una ficción. Es una rutina de un trabajo en torno a las letras que ya es definitiva. No sé si usted los libros, ¿de dónde los saca? Es decir, son ideas que llevan muchos años, son ideas que va buscando a la medida que lo hace o cómo hace, digamos, el ejercicio ese creativo, lo que llaman los poetas de la epifanía, ¿en usted cómo funciona? No, son ideas que toman mucho tiempo. Sí, son ideas. En el libro en el que estoy ahora, lo he pensado hace 20 años o algo así. Pues la primera vez en que lo pensé como debería escribir sobre esto en algún momento quizás fue hace 20 años. ¿Usted sufre los libros que hace? ¿Cómo los vive? ¿Los sufre? ¿Los padece? Pues no es un padecimiento físico tampoco. Me parece una exageración el escritor que lo sienta. Sí, sí, me parece una exageración. Pero sí siento que entro en una especie de estado mental un poco complicado para las personas, para mi esposa, las personas con las que convivo. Porque el libro empieza a evitarme. Es como un parásito que empieza a comerme la cabeza. Y a veces quizás no soy la mejor persona cuando estoy escribiendo un libro. O estoy tan obsesionado con el libro que me dejo pasar un montón de cosas de lado. Bien. En esa medida, escribir un libro sí es una cosa muy extrema. Y entonces en ese sentido, ¿para qué le sirve a usted la literatura más allá obviamente de ser una decisión de vida, un arte, en fin? Porque a mí me llevaba mucho la atención esa relación suya, insisto, personal con los libros, ¿no? Pues yo siempre he pensado que escribir es como una mezcla de mi gimnasio, mi psicólogo, mi burdel, mi confesionario. Es un poco una idea de hecho tomada, no es mía, obviamente no es tan buena, no soy tan inteligente como para haber llegado a esa idea. Pero es un poco tomada de un escritor que me gusta mucho y que también se alimentó de su vida, que es un checo que se llama Bojumil Jarabal. Para mí eso es escribir. Además es un sitio donde, o es el momento donde finalmente yo me siento, siento que alcanzo un grado de libertad que es imposible alcanzar en otra situación. Y al asomarme y al verme al espejo puedo entender un poco más mi vida y quizás la que, la vida de los que me rodean y quizás el país de donde salí, el país a donde he llegado a vivir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!